Yo quiero fiesta Pumbia colombiana Camasitas Pumbia colombiana Camasitas Te extrañarás Mujer Cuando te sale yo No te puede importar Camasitas Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Borrachate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer Que vas a aprender Si tú no entiendes Nada de nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Que granito Haberme entregado Tanto A ti Y llegó Y llegó Camasitas Todos esperaban Las buleprísticas Con el grupo cinco Para todos los piratas Sa 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 Moviendo el cuartito Sa 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 tumba 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 tu cuerpo Pa' arriba Pa' abajo Pa' un lado Pa' el otro Pa' atrás Pa' adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que va delirando Ay, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que va delirando Ay, yo tengo una culebrítica y va por una varítica Yo tengo una culebrítica y va por una varítica Ay, ya le dice que es cítico, ya es genótico y mi cuerpo exótico Y ahora sí Pa' todo el mundo Poca Sabanera Y Adelio Pantez Con sabor, con sabor Oye hombre Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cube sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cube sabrosa Y la gente baila con el menor Cuando llegan a treinar de mis notas En el baile todos los notas Con mi ritmo negre y con mi ameno Y si no es toco paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño ponlo con plasto Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Con cariño ponlo con plasto Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Con cariño ponlo con plasto Y siempre voy pa'lante como un misionero Con cariño ponlo con plasto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!